¡Hermanito! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vecindario, pero hermanito ¿Esto qué es? ¡La Play 5! ¡Uy, qué grande, hermanito! Hermanito, sí es gigantesco Pero ¿desde cuándo la Play 5 es tan grande? Pues a ver, yo tengo una Y te tengo que decir que sí que es grande Oye, pero hermanito ¿Dónde voy a meter eso en mi habitación? Que no cabe en ningún sitio Yo creo que tampoco, ¿eh? Bueno, hermanito, creo que es una casa Vamos a llamar a la puerta Oye, está muy bonita la casa Parece una Play 5, de verdad Vamos a llamar Hola, buenas, ¿hay alguien? Hola, buenas tardes Hola, buenas, oye, ¿tú me suenas? Hola Oye, ¿no serás tú Javier07, no? Sí, sí, amante de la Play 5 ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? ¿Una máscara o qué? Sí Ah, bueno, pues una cosa Acabo de venir Te presento a mi hermanito Rata Te presento a mi hermanito Rata Hermenito Rata Os presento Oye, ¿tú cómo te llamas? Eh, Rodríguez Ah, pues encantado Yo me llamo Ovejito Sexy de Minecraft Oye, una cosa, una pregunta ¿Esta casa es una Play 5? Sí Eh, sí Y va muy rápido porque hay como 70 aldeanos ahí dentro Ah, que los que trabajan son aldeanos Oye, pues yo quiero jugar por primera vez Y bueno, antes de comenzar con el vídeo Quiero deciros que me acabo de crear un canal secundario En el que subiré vídeos cortos graciosos de Minecraft Así que os dejaré el enlace en la descripción Que se llama Allegain Cortos, como estáis viendo Y suscribiros A ver si podemos llegar a muchos suscriptores Porque subiré vídeos muy graciosos Y dejar un like Si no queréis que este perrito bebé Muera ahogado en la lava Y bueno, dentro vídeo Es que yo intento comprarme la Play 5 Pero es que no es que no tenga dinero Sino es que no la venden aquí Está agotada Es que están todos los niños ahí Dándole al botón de comprar Y no me dejan comprarla, eh Ya, suele pasar Oye, pero Pero, madre mía ¿Cuántos aldeanos? Pero esto que hacen aquí ¿Qué ponen en el juego? ¿O cómo? ¿O qué hacen aquí? Sí, cuando le das al juego empiezan a correr Y es como que hay una correa No sé Ah, qué chulo Y pues que tiran los juegos Oye, pero esto es gigantesco Madre mía Oye, ¿y dónde tenéis vuestra habitación? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Eh, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Que no se puede entrar ¿A dónde vais? ¿Qué no? ¿Eso no será secreto? Ah, bueno, lo siento Que fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Venga, hermanito, hermanito Nos vamos Los salarios están Los salarios están Trabajando todo el día Porque, claro Jugamos todo el día ¿Pero qué haces? Ah, bueno, bueno ¿Qué? Ratas sal de ahí Que los vecinos creo que No quieren ser amigos nuestros, eh No, eh Están muy alterados Oye, por casualidad ¿Conocéis algún Algún mercado Para comprar comida? Sí, sí Sí, venid por aquí ¿Y nos podéis dar algún diamante o algo? Es que no tenemos dinero Para comprar comida Eh Somos muy pobres Vale Uy ¿El qué? ¿Rata, que has dicho? Venid Que no tenemos nada No Tomar, tomar A ver, ¿qué onda me pasada? Pon estos, vale, vale Uy, muchas gracias Vale, vale, vale Vale, perfecto Entonces tú te llamas Rodríguez Y, bueno Y el dragón se llama Javier A Javier si lo conozco Javier Bueno, pues muchas gracias, eh Bueno, pues vamos a ir al mercado Aquí está el mercado Ah, aquí Vale, perfecto Perfecto Pues espero que nos vendan barato, eh Porque A ver Uy, hermanito Este no será el mercado medieval, ¿no? Uy, hola, buenas ¿Pero cuántos son? Es un montón Hola, ¿qué tal? Sí, venimos de la Play 5 Que el vecino se compra Oye, vecino ¿Hace cuánto compraste la Play 5? Eh, este se salió Pues hace dos meses ¿Hace dos meses? Ah, bueno Pues entonces está bien Uy, hermanito Se ha creado un aldeano Uy, que ha matado un aldeano No, no, no ¿Por qué has matado al aldeano? ¿Eso? Oye, ¿cómo que malvado? ¿Eso? Lo has matado ¿Qué has hecho? Encima que os ayuda a jugar más rápido Que no era un aldeano Que no era un aldeano Era un clon de un aldeano Ah, bueno, bueno Eso espero Bueno, chao Que tengan un buen día Oye, no me dispones más con la flecha Que me quitan muchos corazones Que eso quitan mucho Venga, adiós Oye, ¿dónde va? No irán a matar al cerdo, ¿no? ¡El monito! ¡Como todo el cerdo! Pero ¿por qué lo matan? ¡Vecinos! ¿Por qué sois tan malos? Y os van a jugar a vuestra play Venga, iros A ver si se os quema la play 5 De tanto jugar Bueno Uy ¿Qué me han disparado? ¡El monito corre! Entra Entra al mercado Déjales Déjales Hola ¿Qué tal, vecinos? Venimos a comprar comida Es que no tenemos nada que comer ¡Qué vecinos más extraños! Tienen una play 5 Súper grande Y lo único que hacen Es ser niños rotos ¿Por qué no paran de matar a los niños? ¡Qué vecinos más extraños! ¿Qué vecinos más extraños? Oye ¿Cómo se les escucha Desde aquí a los vecinos? ¡Madre mía! Se les escucha ¡Ah! Que van a jugar al fornite Eso sí Como el fornite no tiene disco A ver si se les rompe la cuenta de la play Y no pueden jugar Ok, ok Perfecto, perfecto Pues bueno chicos A ver Aquí tengo comida ¿Y cuánto vale? Entonces ¿Por cuánto nos vas a vender la comida? Por un diamante Por un diamante ¡Y de sobra! ¡Toda! Venga, rata Pero no le des tanto diamante Oye Espérate, déjame hablar Vecino No seas mal educado Que con todos los diamantes Que te hemos dado No te quedan mucha comida Sí, serios Tienes que llenar la arena entera Eso Oye manito ¡Qué bonito que hay un trabajador de la Play 5! ¿Qué hace aquí? Sí, sí Es verdad Es porque lo tengo testificando Que ha dicho que los vecinos son muy malos Y lo tienen explotado Ah, y lo tienes ahí secuestrado No, no O sea Él me va contando las cosas que pasa Está ahí como Hablando conmigo Ah, bueno, bueno Pero vale, vale Pero... A ver Parece que está encerrado, ¿eh? No sé tú Parece que está un poco agobiado Bueno, bueno Pues vecino Muchas gracias por las manzanas Que teníamos mucha hambre Rata, ¿qué haces poniendo eso? Que es un mercado ¿Por qué? Esto que por fuera es estilo medieval Y así queda mejor Ah, pues sí, sí Queda chulo, ¿eh, rata? Madre mía Oye, vecino Mira, te vamos a... Mira, te voy a dar unos pocos de diamante Para que reformes tu mercado Y lo pongas a diamante Porque nosotros somos muy humildes Mira, con eso vas a poder convertir Tu mercado todo a diamante Y así vas a traer más clientes Porque, claro Si ven que eres rico Van a decir Uy, eso es porque vendas muchos clientes ¡Uy, eso es porque vende cosas de calidad! Claro Bueno Pues que tengas un buen día, vecino Hermanito, ven ¡Curre! ¡Ah, pero que se nos ha olvidado comprar la casa, hermanito! ¡Lo más importante! ¡Oye, vecino! ¡Curre diamantes por la casa! Sí, sí, sí Decidme, decidme Eso, esa casa está en venta Esa casa de ahí Claro Venir, venir, venir A ver, pues enséñanos las por dentro Porque queremos comprarla Porque no tenemos Uy, que tiene De doble seguridad Oye, eso está bien Pero si entran los ladrones Que haya doble puerta Vale Es bastante bonita, ¿eh? ¿Sí? Estoy viendo Está muy, muy, muy chula Pues, vecino ¿Cuántos diamantes serían? Dos No, no, no En esta, un bloque Venga, un bloque Bueno, rata No le den más ¡Rata, rata! ¡No le den más diamantes! ¡Que ya tenemos un desmejado! ¡Es que son los que se hacen un bloque, hermanito! No le den más Que le he dado yo ya varios bloques Rata A ver si nos vamos a quedar ¡Pobres! Bueno, que tengas un buen día Vamos a hablar de nuestras cosas Chao ¡Hermanito! Hermanito, rata No puedes regalar tantos diamantes Que si no Nos vamos a quedar sin diamantes Y acuérdate Que esta casa es de alquiler No comprada Bueno, también es verdad, hermanito Pero es que La otra vez Le robé a los vecinos Y tengo que comprar Oye, lo que le tendríamos que comprar Es un cofre Que no tenemos Para guardar nuestra riqueza Espérate ¡Vecino! 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 Que nos has vendido una casa sin cofre ¿Cómo puede ser esto? ¡No, no hay cofre de aquí! ¡Danos un cofre o algo! Ah, vale Perfecto, rata Bueno, chao Vale, pues ya está Pues hermanito Con este cofre Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir ahora después De un rato Vamos a ir a la casa De los vecinos de la Play Y le vamos a robar Aparte de los videojuegos Le vamos a robar diamantes A ver, vamos a guardarlo aquí Hermenito ¿Tienes pico? El diamante de los vecinos Es muchísimo Antes he estado mirando En sus cofres Y madre mía ¿Ah, sí? En la sala secreta, ¿no, rata? En la que nos decían De que no entráramos Ahí tenemos que entrar Vale, verdad No tienes pico No tienes pico Vale, pues entonces Pero puedes guardarlo justo Mira aquí A ver No, pero rata Lo importante es guardar Los dos bloques abajo Porque si no lo van a ver A ver Sí, ahora ponemos el cofre ahí Y lo tapamos Ah, bueno, venga, venga Rata, pues entonces lo pongo aquí Venga, vamos a guardar Los diamantes que tenemos Vamos a guardar la mitad Y escóndelos ahí Para que no se vea, rata Venga, escóndelos Para que no se vea Todo, 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 todo Ah, pero hermanito ¿Cuántos diamantes has robado? Madre mía Yo he robado súper poco Es que hay 64 bloques de diamantes Y se hicieron esos diamantes Ah, vale Oye, hermanito Que hay aquí Que hay un libro A ver Tened cuidado con el vecino Es un loco de las consolas Tiene una gran afición Con la Playstation 5 Está loco Y hace lo que sea Para que juguéis con él Hasta mataros Madre mía ¡Hermanito! Oye, pues yo quiero jugar Con el vecino, eh A la Play Venga, vamos a decírselo, hermanito Corre, vamos a ir para su cosa Venga, aunque Hermanito Lo que no me queda muy bien De ello Es que Han matado al cerdo Hola, vecino ¿Qué tal? Hola, vecinos ¿A dónde vais? Pues vamos a la casa del vecino A jugar a la Play 5 ¿Os puedo acompañar? Eh... Es que yo no ganas Bueno, hermanito No sé si hay tres mandos, eh Bueno, primero nosotros, eh Que a lo mejor No, rata, calla No le pidas diamantes No, no, no No nos den nada Bueno, le vamos a preguntar A los vecinos A ver si quieren jugar contigo Vale, ahora venimos Y te avisamos Hola, hola Pero rata, no grites De tan lejos Que no te van a escuchar Si es súper grande esta casa Eh, espérate Vamos a llamar a la puerta Ay, hermanito Que me cargo la puerta ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Hola, hola Es que soy muy fuerte Y que así me cargo la puerta De un puñetazo Lo siento, eh Ya, pues es que me habéis fastidiado Mis partidas No, no, no Lo siento ¿Qué te ves jugando? ¿Al Fortnite? Sí No, otro juego más chulo Yo, mira ¿Cuál? Sí, claro De jugar Depende de qué juego Depende de qué juego Bueno, ¿cuántos mandos tenéis? Eh, tres Ninguno Ah, ninguno ¿Cómo que ninguno? Ah, chau ¿Y cómo jugáis entonces a la Play? Si no tenéis ningún mando ¡Madre mía! ¿Qué pierde todo o qué? Oye, vecino ¿Qué ha tosido? A ver si va a tener el coronavirus Madre mía Y no estaba haciendo lo que hacía Bueno Es que este tampoco está haciendo nada Pero no mates a más chardeanos Pobrecito A lo mejor se están tomando a su descanso Encima tú sabes que si matas a los chardeanos ¿Quieres que tú seas el siguiente? Eh, rato No, a la rata nada, eh Que la rata es mi hermanito No, eh Que a mí me da igual Aunque no tengas pelo Te matamos ¡Eh! ¡Empúrlo, palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Empúrlo! ¡Buenísimo, rata! Bueno Tú sí me quedas bien, eh, Javier Ahora que no está Ahora que no está ¿Qué pasa? Yo he roto todos los mandos que tenía Así que para jugar a la Play se los robo Ah, que lo has roto Oye, pues ahora mismo que estará en el otro mundo Tu hermanito Eh, ¿nos puedes enseñar tu habitación? Eh, sí, venid por aquí O la de tu hermanito O la de tu hermanito No da igual Cualquiera de las dos No cojáis nada, eh No, no, no No cojamos nada Tranquilo, que no vamos a coger nada Oye, aquí se podrían hacer un montón de casas Dentro de esta Play, eh Porque es súper grande Vale, vamos a entrar Podéis montar, eh Te digo un hotel Venga, vamos a entrar A ver, por aquí, ¿no? Oye, pero que tiene otra sala por aquí Madre mía, es súper grande Ah, aquí me vi ¡Uy, hermanito, mira! ¡Mira! Que tiene el canal de los esqueletos Al que te gusta a ti ¡Este está jugando! No, no, no Este es un juego Es el Esqueleto Warriors 3 Ah, ese es un juego Yo es que no conozco ese juego, hermanito Y está chulo Yo sí, yo sí Está guapísimo ¿Y de qué se trata el juego, hermanito? Pues de tres esqueletos Bailando y peleando a la vez ¡Ah! Pues yo quiero jugar a ese juego Ah, espérate, hermanito Que voy a jugar ¡Oh, hermanito! ¡Oh! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado! Te voy a poner una inyección de... De visión nocturra Me he cargado el... Me he cargado el videojuego No me peguen más A ver, espérate Pon otra vez Pon otra vez el juego A ver si sale el mismo Esperemos que sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios, hermanito! Espérate que ha salido uno de comida Ha salido el Cooking Mama ¡Vale, ahora! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Espera, espera! Voy a poner... ¡Hola! Estábamos jugando al Esqueleto Warriors 3 ¿Te vienes? A ver, a ver ¿El Esqueleto? ¿Tú? No, este era... Este era el 5 Ah, el 5 Ah, vale Que ha salido un nuevo rata Es que claro, la rata como juega en la Play 4 Pues estará desactualizado ¡Yo jugué a la Play 5! Eh, no Tú antes jugabas en la Play 4, rata Ahora sí juegas en la Play 5 Ah, sí, sí, sí Antes sí Yo sigo jugando en la Play 4, rata ¡No es justo! La ovejita va a ser Si de Minecraft No puede jugar a la Play 4 Pues sí Sí juego a esa Bueno, vecinos Nosotros nos vamos ya Que tenemos que ir a hacer unas cositas, ¿vale? ¡Adiós! Vale De hecho, quiero invitaros a vosotros dos A nuestra casa Para que la veáis Porque vosotros no veáis He enseñado... Vale, voy a salir por aquí ¿No queréis jugar a un juego así rapidito? ¿A qué juego? Mira, consiste en coger el arco Y matar a los cerdos Que hay donde los salen ¡No, no, no! ¡Los cerdos no! ¡Que los cerdos son mi mascota favorita! ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cómo podéis ser tan malos? Encima, eso no es un juego, ¿eh? Eso no es un juego Así que... ¡Es que hacer es un juego! Por eso Bueno, pues os invito a mi casa Oye, el vecino que está aquí Creo que os quiere robar Oye, creo que el mercadero Os quiere robar, ¿eh? Porque me dijo antes ¿Cómo? ¡No es bien de él! De que está vigilando vuestra casa Para entrar en cualquier momento Y antes cuando estábamos... Antes cuando... ¡No, no! ¡Pero no vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡Que no! ¡No le podéis contar eso! Porque si la matáis Vas a ver que hemos sido nosotros Vale, hola ¡Buenos días! ¡Ah, hola, 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 hola! ¡Decidme, decidme! Eh, hola Nada, nada ¿Que si le está pasando bien el día? Claro, oye Estoy bien fresco aquí Oye, pero quédate dentro de tu mercado A ver si se te va a escapar algún cliente o algo Te va a entrar por la ventana Hoy en día hay muchos ladrones sueltos O a ver si va a coger No, no, pues entra, entra Entra al mercado Encima que te ha regalado los diamantes Y todavía no lo has puesto ¿Eh, vecino? Venga, ponlos por dentro Que van a quedar chulos Bueno, adiós Vale, vení, vení Os voy a mostrar mi casa por dentro Es una casa... ¡Esta es otra casa! Es una casa muy buena adornada Y mirad que grande es ¡Ya, cuántos juegos! A ver Obviamente no tan grande como la vuestra Pero es que vuestra casa A ver, ahí podría vivir Vamos Todo el país entero Dentro Pero pequeña no es, ¿eh? No, no, pequeña no es Para vivir dos personas está bastante bien Pero lo malo, ¿sabes qué? Lo malo, bueno, a ver Lo malo es que no tenemos ducha ¿Vale? Es decir, no nos podemos bañar Pero lo bueno Es que tenemos todos los juegos Que hay en la Play 4 A ver, no en la Play 5 Porque no vamos a estar actualizados Mira El Street Fighter Aquí está el Esqueleto Warrior 2 Aquí está, bueno Mira Espérate Ahí está el Minecraft arriba Pero creo que el Creeper ha desaparecido Creo que se ha ido por ahí de fiesta ¡Ah, no, no! Está aquí, está aquí Mirad Ahí está el Creeper Para que veáis Bueno, pues vecino Ya se está haciendo de noche Nosotros vamos a hacer algo de cenar Y nos iremos ya a dormir, ¿eh? Que ya se está haciendo tarde ¡Adiós! Vale, pero es que A mí este juego no me gusta, ¿eh? Lo siento, pero rompo el juego Chao Bueno, pues la cambiamos A mí me ha gustado más el de matar cerdo La verdad No, no, ese juego a mí no me gusta Bueno, chao, ¿eh? Que tengas un buen día ¡Adiós! Acordaros de apagar la Play Cuando veáis a dormir Que si no se calienta mucho Y empieza a sanar el ventilador No, no, no Venga, adiós Estamos jugando todo el día Ah, todo el día Alguna vez nos quedamos Sí, alguna vez nos quedamos dormidos Por la noche Ah, bueno, adiós Oye Hermanito, una cosa ¿Qué reales son los vecinos? Todo el día jugando, hermanito Mira que yo cuando era pequeño Jugaba muchísimo, ¿eh? Pero todo el día Que casi no duermen ¡Qué viciados! ¡Imposible! Oye, hermanito Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Como se quedan jugando Toda la noche Vamos a esperar A que se haga más tarde Que supongo que, a ver Dormirán algo Entonces Cuando sean las 5 o 6 de la mañana Iremos a su casa Y tenemos que ir A la sala secreta Y robarles diamantes Y me parece bien Pero no solo los diamantes Robamos los cofres surquer enteros Y los videojuegos también, hermanito Que el nuevo juego que ha salido Me encanta Y le robamos el Fortnite Bueno, hermanito Aunque el Fortnite está gratis Pero es que yo no sé por qué No se me descarga Creo que no tengo espacio Bueno, vamos a dormir Corre, hermanito Ven, sígueme Pero, ¿para qué? ¿Qué haces? Hazme caso Sígueme Tengo una idea He visto que Tienen 3 juegos que no tenemos Vamos a robarles Pero Es que si vamos por aquí Igual los de ahí El de ahí nos ven El que ven de casas Hazme caso Vamos con el de ahí Vale, ya entiendo Vale, con cuidado Vale, cuidado, cuidado Primero Vamos a ver si está durmiendo Tiramos la puerta Para que no ha agarrido Tira la puerta Tira la puerta Tira esa puerta ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, rompemos todo Rompemos todo Rompemos todo Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao con el de aquí Mira, tenía en el Minecraft Java Edition Que no teníamos Corre, corre, vámonos Yo lo hice cogida en ese juego Hermanito, hermanito Hermanito, ¿se escuchan esos ruidos? He escuchado algo No, no he escuchado nada Me ha parecido escuchar Como una puerta abriéndose y cerrando Hermanito, que nos falta una puerta ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y hermanito? Hermanito, que nos han robado todo nuestro juego ¡No! ¡No! ¡El Minecraft, hermanito! Hermanito, ¿ahora cómo grabamos? Si no tenemos el Minecraft ni el Fortnite Yo creo que no podemos grabar, ¿eh? Hermanito, a ver si han sido los vecinos de la Play 5 Que nos han robado los videojuegos para tener ellos mal Los egoístas A ver, vamos a ir, a ver Venga, vamos Yo, hermanito, tengo una idea Yo puedo ir por abajo para ir desprevenido Hermanito, pues tú vas a tardar mucho, ¿eh? Yo voy a ir corriendo, hermanito Que si no vamos a tardar mucho ¡Uy! Oye, hola, Mercadel Que pronto he levantado, ¿no? Si son las 7 de la mañana Sí, es que hoy he escuchado ruidos Ah, sí, yo también De hecho, nos han robado los videojuegos que tenemos en nuestra casa Soy un súper extraño ¡Qué vergüenzas! De hecho, ahora Ahora mismo Ahora mismo vamos a la casa del vecino de la Play 5 Que, bueno, están durmiendo Porque ellos son muy frikis Y se quedan toda la noche jugando Sí, 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 lo sé Y después se quedan ahora durmiendo Entonces vamos a ir a robarle Pero no digas nada de esto, ¿eh? A nadie ¡Chitón, tú, chitón! Eso No digas nada, nada, nada Porque si no nos pueden pillar Pero nada, le vamos a robar los videojuegos Que ellos nos han robado a nosotros Ok, ok ¡A por ellos! ¡Venga, hermanito, hermanito! ¡Venga, vamos a por ellos! Oye, ¿y esto de diamantes, rata? Esto no estaba antes aquí, ¿eh? Bueno, no sé, no sé Venga, nos quedamos Venga, nos quedamos que yo tengo pico Vale, hermanito Vamos a llevarnos todo lo que tiene Venga, las riquezas y todo Vale, voy a subir a su sala secreta ¡No tengo pico, hermanito! ¡Qué mal! Vale, pues sube, sube Que aquí tienen su sala secreta Vale, hermanito Creo que están durmiendo, ¿eh? ¿O están despiertos? Ah, no, no, están durmiendo Hermanito, están durmiendo Pero de pie, no sé por qué ¡Ay, hermanito, que me están invitando ahora! ¡Pero no me invitéis! ¡Que estoy robando! ¡Me están invitando los suscriptores! Vale, mucho silencio, ¿eh? Que como escuchan la notificación de esto Nos descubren Rata, no dispare O sea, ahora, ¿eh? ¡Vale! ¡Hermanito! ¡Vale! ¡Nuestros videojuegos! Aunque creo que nuestros videojuegos Se los han quedado en su inventario, ¿eh, rata? Porque aquí no están nuestros videojuegos A ver, vamos a hacerle una troleada, ¿vale? Así cuando se levante tendrá que caerse abajo Venga, perfecto, rata Vale, vale, bien, 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 bien Muy bien pensado Aunque yo no tengo Yo mi hacha rompo muy poco, ¿eh? Vale, ya está, rata Con el arco, ¿eh? Vale, rata Vamos a ver si tiene más cofre ¡Rata! ¡Que tiene un montón de diamantes aquí! ¡Sí! Esto tiene de la inmortalidad Flechas y de todo Yo no tengo pico, ¿eh? Vale, rata Pues me lo voy a llevar yo todo Vale, con el pico también Espérate, me voy a quitar todo esto No tendrán espada, ¿no? Vale, hermanito Tienen espada del nether Y esta es la espada más poderosa que hay en Minecraft Vale, me voy a llevar todo Los diamantes Nos llevamos los cofres Tengo una idea, tengo una idea ¿Qué idea tienes, rata? ¡Vecinos! ¡Levantados! ¿Qué haces? ¿Qué haces, rata? ¿Qué haces? ¡Vecinos! ¡No! ¡Ah! ¡Rata! ¡Que me he caído! Me he caído en el otro problema de trampa Espérate que subo Corre, corre, que se levantan, rata Vale, rápido, rápido ¡Corre, corre, corre! Vale, ahora, 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 ahora ¡Vecinos! ¡Venid! ¡Venid! Vale, rata, se van a caer ¿Qué pasa? ¡Venid! ¡Ah! ¿Qué hacéis? ¡Vaya, rata, se han caído! ¡Perfecto! ¡Vale, lo cerramos! ¡Lo cerramos! ¡Lo cerramos! ¡Corre! Vale, ahí encerrados De por vida Vale, perfecto Ven, ven, ven Tenemos una subida Tenemos una subida ¡Rata! Tengo una idea ¿Qué pasa, narito? Tenemos que conseguir dinamita Espera, que voy a abrir un cofre A ver si hay dinamita ¡Uy! ¡Aquí no hay dinamita! Oye, tú tienes en tu mercado Dinamita ¿Dónde estás aquí? ¡Ah! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Samugín! ¿Dónde estás? ¿Tienes dinamita por casualidad? ¡Claro que sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! Pues vale, danos activadores también Danos activadores Vale, no lo des así Danoslo de mitad en mitad Si no vamos a tardar mucho tiempo en dárnoslo Es que tengo solo 64, ¿eh? Ah, 64 de sobra Bueno, de sobra A ver, que esta peli 4 es enorme, ¿eh? Con 64 no nos va a dar ni para empezar Vale, perfecto Vale, pues muchas gracias Vamos a explotarle la casa, ¿eh? Vale, tira toda la dinamita que tengas Tira toda la dinamita Porque vamos a explotarle todo Vale, vale, vale Quédate con los demás Quédate con los demás Vale, rata Vamos a ponerla Toda la dinamita aquí, ¿eh? Para que los vecinos mueran ¡Venga, en la entrada! Venga, en la entrada y por aquí ¡Eh, rata! Vale, este no me quiere dar nada ¿Vale? Ponemos aquí ¡Uy, rata! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Madre mía! Todos los aldeanos que hay ¡Vale, rata! ¡Sal! ¡Rata, sal! ¡Que vamos a explotar! ¡Rápido! 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 ¡Venga! Explotamos En tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Rata! ¡Madre mía! ¡Hemos explotado! ¡Casi! Bueno ¿Qué pasa ahora PS5? ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No! La PS5 se ha convertido En la PS1 ¡Vamos! ¡Os quedáis sin videojuegos! ¡Por robarnos nuestros videojuegos! ¡Por robarnos nuestros videojuegos! ¡No! ¡Oye! ¡Hermanito que me matan! ¡Corre! ¡Vámonos hermanito! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Has hemos robado! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Hermanito corre! ¡Ay Dios mío que mata a mi hermanito! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Vamos!